Cerca de Lisboa recorrimos la planta de almacenamiento de la corchera Cor Supply y visitamos una floresta, las fincas donde crecen los alcornoques que necesitan 43 años desde que se plantan para obtener la corteza con la que se elaboran los corchos y después se vuelven a extraer cada 9 años. El presidente de Cor Supply, el alemán, Jochen Michalski, nos explicó el proceso. Estuvimos allí en un viaje técnico por Portugal, junto a referentes de producción y de calidad de importantes bodegas invitados por Arpex, por lo que queremos agradecer especialmente a Pedro Bugatti. Nosotros comenzamos, como dice, en los Estados Unidos y después de 10 años estando ahí y creciendo el negocio decidimos ir para otros mercados del nuevo mundo del vino. Entonces, ahí seguimos en los 90 para la Austrália, fuimos en los principios de los años 2000 a la África del Sur, después en 2006 algo por ahí para la Argentina y fuimos desarrollando estos mercados del nuevo mundo, como hablaba. Ahí conseguimos cotas de mercado bastante buenas, hoy en día, por ejemplo, somos líderes en los Estados Unidos, donde tenemos una cota de 25% del mercado americano y ese es nuestro objetivo, digamos, en todo el mundo, llegar a esta cota de mercado. Es muy arraigoso, no sé si es así que se dice el termo, de conseguirlo en todo el mundo. Y después llegamos a la conclusión que para tenemos un futuro y podamos crecer y ser sólidos en este negocio, tendríamos que ir también investiendo en la fabricación. Entonces, en el año 97, más o menos, compramos un proveedor de corchos en Portugal, con quien trabajábamos ya 10 años. Y fuimos aprendiendo mucho sobre la industria en los primeros 5, 6, 7 años y después construimos una fábrica nueva en 2007, más o menos, y en esa fábrica investimos con mucha tecnología para ser una empresa de vanguarda de fábrica de corchos. Nosotros estamos aquí en una finca que tiene algo como 300 hectáreas. Es una finca bastante joven. Esta finca tiene, tú ves aquí, tiene casi 50 años. Y estamos en una zona muy buena para el corcho, porque el clima en esta zona, las tierras arenosas que encuentras aquí son lo mejor para la conoca. Nosotros, por los corchos naturales, de calidad fina, por los vinos de alta gama, producimos cerca de 250 millones de corchos. Cuando haces un corcho natural, tienes más corcho en esta materia prima, y tú haces una trituración, y después haces los corchos técnicos y los corchos de champán, y acabamos de hacer una fábrica con una capacidad de 500 millones, que pensamos que un día puede ir a 700 millones, cerca de eso. Este es nuestro objetivo. Y por eso todo el desperdicio que creamos con los corchos naturales, nos sirve para los corchos técnicos. Por eso las ventas de los técnicos están siempre ligadas a la cantidad de corchos naturales que fabricamos y vendemos. Sí, en este sector hay que tener mucha paciencia y no puedes pensar en el lucro inmediato. Porque, por ejemplo, si comienzas una finca con alconocas, la primera saca tienes solamente después de 25 años, y la primera saca no tiene calidad para ser un corcho. La segunda saca es nueve años después, porque sacas después cada nueve años, entonces estamos hablando ahora de 34 años. Este corcho todavía no es bueno para hacer un corcho natural. Entonces tienes que esperar más nueve años, estamos hablando de 43, 44 años, y solo ahí comienzas a tener una buena calidad para un corcho natural. Y lo que da un valor al propietario que tiene el alconocas es el corcho para el corcho natural. Y normalmente un alconocas medio, tú sacas cinco arrobas, algo como 70 kilos de corcho. El corcho natural en peso es solamente 20% del corcho total que tú sacas, después de todos los procesos industriales. En media estamos hablando de algo como tres, y es un poco variable, pero para dar una idea, tres euros es un kilo de corcho. Vale un kilo de corcho. Juran estar conectados, realmente conectados. Juran estar unidos sin importar el tiempo y la distancia. Juran estar codo a codo apostando todo por amor. Por todo esto, hoy más que nunca, estamos con vos Argentina, Bodega Estancia Mendoza. Trascendemos nuestro propio territorio para extender nuestras fronteras. Desde la alta cocina, hacia las exigencias del turismo MISE y los eventos de alta gama. De la gastronomía de bodegas, superando los conceptos de menú degustación e instalando la misma calidad en una escala mayor, las reuniones de empresas y equipos. Convivimos con nuestro origen. Atravesamos el presente con innovación y lo compartimos. Espacio Trapiche es un lugar para entender la magia del tiempo. Quiero caminar por donde sé y abrir nuevos senderos a mi paso. Hay personas que buscan una aventura. Otros se buscan a sí mismos. Bodega Los Helechos. Premiados por la naturaleza. Todos hablan de sustentabilidad. Nosotros la certificamos. Huella de carbono. Huella del agua. Green Solutions. Tierra de plants. Tierra deimos. Tierra deimos. No. Suemented Tierra deimos. La Maxonya. Tierra deimos. Tierra deimos. Tierra deimos. ely t true страхes. Tierra deimos. Tierra dosretales. garcía de75pes. �� dos. ¡Suscríbete al canal! Tu salud es nuestro compromiso.